Aquí no tenemos miedo, bueno, aquí no tenemos miedo Y aquí no tenemos miedo, ya bajé del cielo Compromiso que tengo es conmigo primero Mi vida si me entero que andas arrastrándote hasta el piso Porque puedo, te piso, porque te quiero Tú no te me vengas abajo, siempre fuimos fuertes No te me vengas abajo, no te me atrevas a caerte Y enamórame, como tú solo sabes Enamórame, que es lo que yo quiero es quererte Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Tú no te me vengas abajo Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Tú no te me vengas abajo Mírame, aquí estoy ¿Tú qué hiciste? I must be Vida en la cárcel Y aquí no tenemos miedo Estoy aquí ¿Qué hiciste tú? Y aquí no tenemos miedo Va, deja que te imagine No me quiero echar pa' atrás Quiero mirarte a los ojos Pa' poderme enamorar No digas que tengo cuentos No digas que estoy ya la Anda, ponte en mi zapato Y háblame de libertad Háblame de libertad Háblame de libertad ¿Qué hiciste tú? Y aquí no tenemos miedo ¿Qué hiciste tú? Y aquí no tenemos miedo No te me vengas abajo Siempre fuimos fuertes 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 Y aquí no tenemos miedo Es que no tenemos miedo Y aquí no tenemos miedo Ya bajé del cielo Compromiso que tengo Conmigo primero Mi vida si me entero Que andas arrastrándote de piso Porque puedo Te piso porque te quiero Tú no te me vengas abajo Siempre fuimos fuertes No te me vengas abajo No te me atrevas a caerte Y enamórame Como tú solo sabes Enamórame Que es lo que yo quiero es quererte Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Tú no te me vengas abajo Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Tú no te me vengas abajo Mírame Aquí estoy Aquí estoy Tú qué hiciste Vida en la cárcel Y aquí no tenemos miedo Estoy aquí Que hay que hacer Tú no te me vengas abajo Tú no te me vengas Casi dialog perfectas Vida en la cárcel No te me vengas abajo